¿Por qué ganamos tan poco en Miami? Bueno, yo no sé. Miami es una ciudad de contraste. Lo mismo tiene playa, que tiene zonas pantanosas como los Everglades, tiene riqueza y tiene pobreza muy bien delimitada. Pero ganamos muy poco. Muy poco, bueno, y gastamos bastante. Sí, pero el costo de vida es más barato. Ahí hay menos taxes. I'm in Miami, bitch. Según un estudio de la Oficina del Censo de los Estados Unidos, Miami se encuentra en segundo lugar, entre las 25 áreas metropolitanas más pobladas del país, con los más bajos ingresos. El mínimo vital en otras partes está en 15 dólares. Entonces será el tipo de trabajo que existe aquí, que es muy diferente, por ejemplo, a Nueva York. Bueno, el ingreso medio de los hogares se situó en 46.946, pero si tomamos en cuenta que en esta ecuación matemática entran los altos salarios de empresarios y ejecutivos, nos damos cuenta que en esta urbe conviven a muy corta distancia la opulencia y la pobreza. Hay muchas personas buscando trabajo, y como hay muchas personas buscando trabajo, también se aprovechan los empresarios de eso, ¿me entiendes? Los empresarios latinos, número uno, que casi siempre tratan de no pagar lo que deben, y están, por regularidad, están fuera de la ley. Se aprovechan mucho del inmigrante, del indocumentado, pero principalmente aquí en Miami se aprovechan mucho del latino, de lo que es el latino, es que se aprovechan de verdad, 100%. Para nadie es un secreto que Miami es una de las capitales de los hispanos en los Estados Unidos con mayor presencia para la comunidad cubana, y para muchos de estos se aprovechan varios empleadores para situar los salarios más bajos. Siempre al latino le pagan lo mínimo, el salario mínimo, todo el tiempo. Grandes empresas prefieren tener dos part-time que no fundar y para no darle los beneficios, y esto atenta también a los bajos ingresos, ¿qué tú crees? Bueno, eso es correcto también, eso es una de las formas que ellos se defienden. Así están ahorrando dinero, están ahorrando dinero y están ahorrando también darle los beneficios al trabajador. Y si ahora es preocupante la situación de quienes cuentan los centavos para poder sobrevivir, deberíamos preguntarnos hacia dónde vamos, con salarios cada vez más bajos y precios cada vez más altos. Pero a ver, en el 2013 ganábamos 200 dólares menos que en el 2012, en vez de subir y vamos bajando, ¿qué pasa, Macaya? ¿Qué nos pasa en Miami? En Miami, principalmente, yo creo que los políticos, los políticos han tenido mucha culpa también. Las grandes compañías aéreas que se iniciaron en el área de la Florida, como American Airlines, Pan American y Air Florida, todas fueron abajo, y el gobierno local no hizo nada por tratar de salvar esas compañías. No hay incentivo aquí para las compañías como hay en los Estados Unidos. En el año normal, en el año 90, 91, en esas compañías eran más de 20 dólares la hora. Solamente con Eastern Airlines se fueron 42 mil empleados para la calle. Y la Unión, por jugar a la política... ¿Ahora se va a ir Burger King? Bueno, imagínate. Y se irán muchas más. Porque no hay una política de tratar de captar o de mantener a esas compañías aquí en el área. O sea, no hay incentivo de los políticos aquí, se lo roban todo en vez de incentivar a las compañías. Los políticos de esta ciudad han hecho el mínimo de esfuerzo por eso. Y que la demanda de trabajo es más grande, pero mucho más grande que la oferta. Al existir tantas personas desempleadas, y tantos nuevos inmigrantes que llegan, incluyendo los cubanos... Pero si incentivar a las compañías habría más... Sí, sí, pero ¿qué pasa? Que ahora viene un cubano, hoy llegó de Cuba. Está loco por conseguir trabajo mañana porque tiene todos los papeles en regla. Entonces cuando le dicen, ven que te vamos a ofrecer este trabajo ocho horas, va que se despetronca. A lo mejor es un trabajo que vale 15, pero ya le está bajando el nivel al salario que debería cobrar. Voy a una placa y después voy a una fructosa y mire. Ahora voy a la placa. La placa dice, el índice de pobreza, fíjense, la media nacional, que es 15.8% en Florida, es 17%. El área metropolitana es 17.7, que es el de Miami y Broward. Es 17.7%, que es 1.017.832 personas. Este es el índice de pobreza. O sea, estamos por encima, Florida, es 17% de la media nacional. Y en el caso de los niños es peor, porque alcanza y supera un 23% los niños que viven bajo el umbral de la pobreza en Miami. Aquí no tenemos más hijos. Aparentemente, por temas políticos, los políticos te dicen, vamos a ayudar a las áreas pobres, a la gente pobre y etcétera. Pero aquí, a políticos les interesa el beautiful people. Aquí lo que han... Y a los empresarios... ¿Y qué pasa con los empresarios? Bueno, por favor, tienes que nada más que ver que lo que se ha desarrollado, Brickham, lo que se ha desarrollado, la entrada de la playa, ahora viene donde está el Miami Herald, se supone que viene el juego. O sea, lo que les importa... Sí, pero que eso no lo compran. La mayoría de la gente que compra ese condominio son gente extranjera de afuera, no de acá. Pero es que el de Miami le ha perdido la vivienda y las rentas están en los cielos. Aquí un apartamento de una habitación ronda en los 1.300 dólares, que eso no se podía ni pensar. Bueno, pues espera, los salarios no van. La gente de fuera no de acá. Aguántate para después de noviembre de las elecciones, que los intereses van a subir como la espuma, y vas a ver pobreza de verdad. Pero de verdad... Pero de verdad... Yo no puedo presagiar el... No, pero yo te lo digo porque yo sé que viene. Yo te lo digo porque yo sé que viene. Y mira, me puedes tomar la palabra. Pero lo que sí puedo decir, que aquí para poder vivir un matrimonio, ya no es que tú pagas una parte y todo. Aquí para poder una familia, tienes que pagar todo el mundo para poder sobrevivir. ¿Qué es lo que va a subir? Repite lo que no se escuchó bien. Bueno, acabo de decirlo. Pero después de las elecciones de noviembre, se espera que los intereses que están cobrando los bancos por el dinero, se va a disparar. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Que muchas personas que todavía no... Pero por eso esas casas que están viendo mal construcción no le están comprando a la gente que vive aquí, le están comprando a gente de fuera. Exacto. Pues eso no es correcto. Pero eso tiene su límite. No te vayas a creer que la gente que viene de afuera, todo el mundo quiere venir específicamente a comprar aquí. Yo pienso también que muchos empresarios cogen ventaja de toda esta crisis que hay. Como saben que hay millones de personas desempleadas, que saben que hay una fila de gente esperando y que la gente además tiene miedo. Simplemente te pagan el mínimo. Ya ahora estamos convirtiéndonos en un país de part-time. Casi nadie te da un tiempo completo. Lo que es un abuso y aparte me parece increíble porque en este país se habían conquistado muchas cosas que el trabajador tenía derecho y que ya se desaparecieron. No, pero no los políticos, los empresarios también se aprovechan. Porque si este... Los empresarios, si quieren estar aquí, los empresarios, si quieren tener sus negocios aquí, tienen que entrar por las reglas que expone el pueblo. Este año gana mil millones y el año que viene quiere ganar dos mil millones. Pausa, pausa, pausa y volvemos. Pausa y volvemos.